¡Hey! ¿Qué tranza, mi gente? ¿Qué desastre el podcast? Bienvenidos a un nuevo capítulo más. El día de hoy me acompaña un viejo amigo de la familia Que Desastre, mi carnalito Martín Carrera. ¡Hey! ¿Qué show, gente? ¿Cómo están? Puro Alto Legado de Mexicali. Aquí andamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Albergazo, crudo, como siempre. Yo también, ando bien crudísimo, güey. ¡Qué pedo! ¡Hey, güey! Tenía ganas de esta entrevista porque, para los que sepan, sean seguidores del canal, mi primer show debut en Que Desastre fue entrevistando a mis compadres de Alto Legado. Literalmente, los que habían visto ese programa solamente estaba parado ahí ingiriendo alcohol y cotorreando con el Carlitos y con este güey, pero pues en sí no generó una entrevista. Cuando se fue a miar, güey. Entonces, ya tenía ganas de hacer una entrevista ya más profesional, entre comillas, a este camarada. Y como puedes ver, ya es un estudio. Ya perdí aire. Ya subí el presupuesto, ¿verdad, producto? Ya subí el presupuesto. De hecho, ya tenemos arte, güey, Guasha. ¿Qué puedes ver tú aquí en esa imagen? ¿Qué miras tú? Yo puedo ver una rama y una luna y un cielo viéndolo como si estuvieras en marihuana, güey. Yo veo que es la toma cerca de un reptil LGBT, güey. Si te das cuenta el ojo, los colores LGBT, no sé. También puedo ver la cabeza de misterio, güey, de un hombre araña, güey. También la puedo ver, güey. ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo has estado? Bien, bien, güey. Trabajando, güey. Echándole ganas, güey, dentro de la empresa, fuera de nosotros. Lleno de trabajo, güey. Eso, carnal. Pues como siempre digo en ese tipo de entrevistas, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Preséntate con la gente. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde saliste? Pues, digo... Cesárea, natural. No voy a decir mi nombre completo. Ya saben, soy Martín Carrera, pues tengo 20 años. Ya sé que aparezco de como de 30. Cuando he encateado. Pues soy originario de Mexicali, va a California. Soy estudiante todavía, aunque no lo creas, aunque me miras así malviviente, güey. Soy estudiante, güey. Estudio en la Facultad de Enfermería, güey. Evi, ¿por qué? Hace una semana tuvimos una entrevista con mi compa Palomino. Ese güey también estudió enfermería. ¿Cómo vinculan este pedo de ver sangre, su ocupación de cantar corridos alterados? ¿Tienen lo que ver, güey? Pues la neta, güey. No te puedo opinar. Yo, güey, porque chingó a su madre, güey. Voy a repetir una materia, güey. De tercero, güey. Mamá, me chato. ¿Qué semestras vas? Güey, voy a pasar a cuarto, güey. Bueno, ya pasé a cuarto. Qué bueno, chato. Qué bueno. Y de dónde saliste? ¿Cuál fue tú? Que te recuerda su primer colonia donde naciste, donde viviste. Yo creo que mis colonias principales, güey, es la colonia Solidaridad, güey. Y la colonia Hidalgo aquí en Mexicali, totalmente. Soy de allá. ¿Cuánto duraste la Soli? Unos tres años y en Hidalgo me crié unos añidos ahí porque, con mi abuela ahí, porque pues para mí mi abuela pues es, es como mi mamá, o sea, yo amo a mi mamá ahí, pero mi abuela es mi mundo, mi abuela es todo para mí. ¿Ahí te criaste entonces en Hidalgo? Sí, también, pues en mi casa igual, aquí en, en un lugarcillo cerca de aquí. No voy a decir dónde, pero. San Pedro Mezquital. Monte Carlo. ¿Recuerdas de la infancia, Carlos, que tengas de Hidalgo? Yo creo que cuando había, cuando no había pavimento, güey. Ahí me restrejaba, güey, entre las guinas, güey, entre los gatos y los tractores, güey, y todo ese pedo, güey. Era una vida muy, muy sana. ¿Vivas con tu abuela ahí, dices? Simón, viví un tiempo ahí con mi abuela. ¿Dónde estudiabas? Estudiaba en la primaria cerca, güey, de Hidalgo, güey, en la porra 37, donde está la 56, güey, a un ladito, en la primaria esa, güey, una ainta ahí. Ahí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes, tienes camaradas todavía que tengas de esa etapa, güey? Porque siempre te veo con un algo de Carlitos, güey. Un saludo para mi cuerpo, Carlos Soriano. Siempre te veo con ese güey, pero, o sea, nunca, sí, nunca te he visto con otras camaradas así de tú. ¿Tú veas frecuentes camaradas de la infancia? Pues de la infancia ya no. Todos me odian a la verga. ¿Me entiendes? Todos me odian, güey. Todos tiran hate, güey. Un compa, güey, mi compísima de la Hidalgo, de la infancia, güey. Me quería clavar por una morra, güey. Yo, no mames, güey. ¿Y era tu compita, Machine del Morrello? Sí, yo era mi compita, güey. Jugábamos a los carrillos y todo el pedo acá. No sé qué pedo, güey. Y ahora, pues de la secundaria, güey, pues tuve un chingo de compillas, güey. Igual, güey, desaparecieron, güey. Y yo creo que los estables ahorita... ¿Y andabas de Jaino en la primaria, güey? Desde el kínder, güey. No mames. Yo recuerdo que... Pinches músicos a la verano. Desde el kínder, güey. Yo creo que di mi primer beso, güey, en el kínder, güey. Mi primer besillo acá de lenguilla. Y te digo algo, cuando le di el beso a la morrilla, güey. Sentí, pues, cuando no tenía diente, pues, está shimuelo en la morrilla, güey. Fue un diente... O sea, haz de cuenta, güey. Todavía no le salió el diente de leche acá, ¿no? Unimos los dientes, güey, porque yo tampoco tenía diente, güey. Y ya, pues, con nuestra dentadura, dando el beso, güey. Nuestra dentadura dio una dentadura perfecta, güey. Completa, güey. ¿Y de ahí te...? ¿En la secundaria no estudiaste la secundaria? La secundaria estudié aquí en la... En la catorce, aquí en la... En Nueva Sartes. ¿Y ahí ya te habías movido para acá para...? Sí, ya, ya estaba formadillo acá. O sea, que la primaria social era cuando te vas a la secundaria y ya estabas viviendo acá en toda residencia, ¿no? No, pues, también tuve unos años ahí en la primaria de Lomas, pero... Todo, todo tranqui. ¿Estado civil, carnal? Soltero. Es complicado, pero sí estoy soltero. Bueno, para los que andan viendo acá, muchachitos, estoy soltero. Estás soltero en el morro. Sí. Se ve que hace poquito grabamos un video con ellos, este... El corrido de DLNM. Podemos hacerles el par ahí de grabar unas tomas. Ah, sí, claro. Se ve que hay química con esa morrilla, ¿no? Con la modelo que andaba contigo, ¿o no? ¿O era actuación, todo era actuado? No, todo era actuación. Es mi amiga la Kim, todo bien. Solo hacía lo que el productor me decía, güey. Entonces, todo bien, todo era actuado. Todo tranqui con la Kim, la quiero mucho, es mi amiga. ¿Has tenido una relación tóxica, güey? No, pues voy saliendo de una, bro. ¿Qué es lo más tóxico que te ha pasado en una relación? Yo creo que lo más tóxico, güey, fue recientemente, güey, mi última relación, güey. Fue lo de la sesión de fotos, güey, para la rola que va a salir de pesadilla, güey. Creo que lo más enfermo... Bueno, me ha tocado cosas enfermizas, ¿no, güey? Con una morra, pero yo creo que lo más enfermizo fue de que la morra haya mandado a un amigo de él para que vigilar a mi casa, güey. Y ver, güey, vigilar, güey, toda la náhuatl, güey, todo Lomas, todo Villas, güey. ¿Dónde estaba, güey? Buscando mi carro, güey. O sea, es lo más enfermo, güey, que me han dicho, güey. Que te estaban buscando... Mandaron a buscarte, güey. Es lo más enfermo, güey. No me quedas así como que no mames, güey. Pues cuando el río suena es porque agua lleva, carnal. No, pues está, cabrón. Viejas no sean así, o sea... La neta. Uno lo tachan de infiel y uno está dando por usted. Estoy como el finche señor, güey, de que... Me desvío por ti, te enojas en la verga. Oiga, este, entonces ya de la secundaria para atrás ya no frecuentas a nadie. No, es de la prepa y mis carnalitos, mis carnalitos Daniel, mi carnalito Alejandro, Arturo, Kevin... Sí, de la prepa, carnales leña, que ahí están todas. Me acabo de contar con ellos los cabrones, de hecho, que se gana el cumpleaños de mi carnal, Arturo, que cumple 21 balas, el cabrón cumplió. Y ya pues ahí andábamos en la mañosa ahí dando el rol. Andábamos de mañosos. Andábamos de mañosos ahí. Que lo más, lo más, lo más, este... ¿Cómo se dice, güey? Lo más vergonzoso que te haya pasado en la prepa. Porque uno cuando está, bueno, estás en el morro, yo te llevo casi 10 años, pero cuando está en la prepa uno hace muchas pendejadas. ¿Qué es lo más vergonzoso, más culero que te pasó en la prepa? Yo creo que lo más vergonzoso, güey. Bueno, no era tan vergonzoso, güey. Yo creo que era cuando yo estaba en los cursos, güey, para entrar a la prepa, güey. Había una morrilla, güey, que desde que la vi, güey... No mames, güey, me gusta, güey. Entonces, yo le quería hablar, güey, pero no me animaba. No es que me haya pasado algo vergonzoso así, pero no mames, güey, tiene un grano, tío, güey. Tiene un señor grano, güey, aquí en la frente. Los que me conocen bien, pues saben que tengo granitos. Tiene un señor grano aquí, güey. Le faltaba bigote a la verga. Sí, güey. Yo creo que si me acercaba la gente, güey, el grano le iba a hablar primero, güey. La neta, güey. No, güey. Es algo bien vergonzoso, güey, para mí, güey. Yo creo que la prepa, mis compas también han pasado cosas vergonzosas que yo he sido testigo, pero yo creo que de lo que recuerdo... ¡Quémalo, quémalo, quémalo! Ya me acordé, güey, ya me acordé, güey. También algo vergonzoso, güey. Una vez me corrían de un salón, güey. Me corrían de un salón, güey, porque los profes, aparte, pues que no me aguantaban ahí. Porque era de desmadre, pues, me gustaba el cotorreo, pues. Entonces, era viernes, güey. Era la última hora, ya nos queríamos ir, güey. Y, ¡eh, ya vámonos, profe! ¡Que la vean, ya vámonos, profe! Y yo le... Y yo dije, güey... Bueno, no sé si lo dije intencional o no, güey. Dije, ¡Arre, profe! Es viernes de horcar a su ruca, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! Y el... Y el... Y el profe, güey, la tomó mal, güey. El profe lo tomó súper mal, güey. Y dijo, porque me andas faltando el respeto a mi, mujer. Y dije, ¡eh, profe! Pero nada más, no, nada más dije que... Es un meme, profe, soporte a la verga. Es un meme, profe. O sea, dije, por toda la ruca. Así que, no sé, que salte de mi salón y no te quiero ver como en cinco clases, güey. Y ahí me miras, güey, en cinco clases allá afuera, güey. Sentado solo, todo solo a la verga, güey. Y ahorita en la uni, carnal, ¿cómo va todo? Pues en la uni todo tranqui. Yo creo que sigo siendo igual de desmadroso, pero ya un poco más... Por no decir pendejo, ¿no, güey? Sí, por no ser pendejo, la verdad. O sea, ese es... Ay, mira, el típico pendejo. Es más, yo creo, güey. Miran al Martín, güey. No mames, está en el top de los más pendejos de la carrera, güey. Y así, pues... Entonces... Sí, güey. Es madre total, güey. Ahí es la bonita, güey. Y ahorita ya que, pues, las morras ya están más grandes, güey, ya estás agarrando una cierta, más o menos, madurez. ¿Qué tal los ligues de que, ah, soy músico y la verdad? Pues los ligues siempre ha habido, mira. Sí, pega o no. Sí. Ligues siempre ha habido. Madurez, no. Entonces, yo creo que hasta ahí lo podemos dejar, güey. No hay madurez, güey, todavía. No, pues... Me gusta, me gusta todo, güey. Pues qué chingón, carnal. Espero que tengas mucho visito con tu carrera por si algún día te quedas mudo o algo y ya tengas algo que hacer y dónde sacar papacanar. Cuando sea mudo, güey, al fin podré madurar, güey. Bueno, pues Martín Carrera, ¿por qué la guitarra, güey? O en este caso, pues, tocas el bajo sexto, el quinto. El quinto, bajo sexto. Ok, ¿por qué te das por la guitarra, güey? ¿De dónde sale este pedo de la guitarra? Yo creo, güey, que... Yo creo que la música, güey... Pues yo vengo de una familia, güey, que en Hermosillo, saluditos a toda mi familia de Hermosillo. Pues yo vengo de sangre de músicos en Hermosillo. Son músicos más específicos de banda, güey. ¿Eres sangre sonorense? Sí, de Hermosillo, Sonora. Viejones. Viejón. No, pues sí, pero... Pues de ahí surgió, güey. ¿Por qué no te dices sombrero y botón? Desde... No, güey, ahí te va, güey. Desde Morrillo, güey. Desde Morrillo, güey. Siempre ha existido la música en mí, güey. Desde Morrillo, me das a los dos años, güey, cantando con mi jefe en las pisteas, güey. Me daban el micrófono, cantando ruedas de Valentín y Salde, güey. Me ponían el sombrero y las botas, güey, de mi jefe acá. Salud, papá, papá Martín. Ah, mi manager. Padre. El Mañager. Mañager, el camimán. El que se... Mi papá, el que cobra 500 pesos la canción y 450 son padres y 50 para mí nomás. No, pues me ponían ahí a cantar y dije, ah, pues es un hobby. O sea, desde Morrillo siempre fue así. Me dejó de interesar un tiempo la música. Yo creo que hasta los 14, 15 me gustó unas rolitias acá de guitarras. Y dije, está ahí un chilo, güey, la guitarra, güey. Ariel Camacho, güey. Surgió su movimiento, güey. Dije, no, pues quiero aprender, güey. Fue aprendiendo, me enseñó mis dos abuelos, güey. Mis dos abuelos, el de papá y mi papá, de mi papá y papá y mi mamá, enseñando. ¿Eran músicos también ellos? No. Mi tata, yo le digo tata al papá de mi jefe. Él siempre es un guitarrista muy bueno, pero nunca se dedicó a la música, nada, nada. Solamente es pura teoría, aprendió puramente. Son de esas personas, güey, simbióticas, fenómenos, güey, que afinan con la guitarra, güey. Todo conocen de la mente, güey. Que no ocupan un afinador como yo y el Carlos, güey. Como es mi compadre Carlos Soriano. Con oído, güey. Afinan de todo, güey. Sacan rolas con oído totalmente, güey. Y mi abuelo, no, no. Solo se sabían los tres tonos básicos. De hecho, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue el que me enseñó lo básico de los tres tonos. Saqué unas cuantas rolías en el tono de sol. Y ya, pues, me fui guiando más con mi tata. Y fue cuando me dijo, no, pues, hasta aquí te puedo enseñar. Y todo, todo, güey. Todo lo miré por YouTube. Todo, todo. Yo también me fui desarrollando, güey. Yo también ya hace fin de oído. Y ya, pues, por influencia de tus abuelos, fue porque te guiaste, te fuiste por la guitarra. Sí, realmente sí. También por mi papá. Mi papá no toca nada, pero mi papá era su sueño ser músico, la cantada. Entonces, yo quería ser el sueño que él quisiera ser. Sí, una manecita ahí con tu jefe se me dio cuenta que sí canta también el viejo. Sí, canta bien perro, güey, la neta, mi jefe, güey. Este, entonces, ¿inspiración musical qué puede ser, güey, Ariel Camacho, entonces? Ya para este movimiento que tal vez puede ser el amigo. Yo creo que, yo creo que mi inspiración, güey, totalmente es, este, Valentín Elizalde, güey, el primero, güey. Más que nada Sergio Vega, güey. Lo amo, güey. Ariel Camacho igual, y yo creo que de los grupos modernos que ahorita me gustan. Bueno, ya ni tan moderno, ya tenía años que salió, pero de los primeros grupos, ah, güey, movimiento nuevo, güey, correos nuevos, güey. Eh, güey, me gusta, güey, este movimiento, güey. Y me quiero basar en ese movimiento, güey, de Grupo Coinceado, güey. Ahí me gustó todo ese movimiento, güey. Y, ¿cómo empieza este pedo de, ya Martín Carrera como solista, quiero, o sea, ya te, le aprendiste la tocada a la guitarra, güey, te influenciaron? ¿Cómo te dices? ¿Sabes qué? Si canto, ¿cómo te das cuenta que cantas? Pues, yo no cantaba, güey, realmente, güey, yo no cantaba, güey. De hecho, güey, está tocando la guitarra, güey, y cantaba así. O sea, nomás aprendiéndome las canciones, güey. Pero mi papá siempre me dijo, ey, tienes que cantar, un guitarrista que no canta, no vale. Y, aunque, mi respeto es para los músicos que no, para los guitarristas que no cantan. Pero yo le tomé un poco de sentido y dije, bueno, pues, si es cierto, o sea, canta, o sea, date a llamar la atención, pues, como quien dice, ¿no? Y dije, bueno, empecé a cantar, no era afinado, no, nada, nada, nada. Entonces, mi papá optó por llevarme un curso de canto con una maestra. Este, aprendí lo básico, me empecé a afinar, empecé así, a hacerme un movimiento. Y hasta que mi papá me propuse, oye, y si te haces una página y empiezas a subir covers y así. Y a ver si te llaman, a ver si hay eventillos acá. Vete moviendo. Simón, me hice la página, subí un video. Ese video, yo me acuerdo que había despuntado porque agarró unos 270 likes, yo creo. ¿Qué rola era con él? Era la de Pídeme, güey. La cantaba en mi cuarto, güey. ¿Cuál es esa? La de Pídeme, si quieres que no me equivoco. Ah. Esa, la canté. Despuntado, güey, 270 likes, güey. Más de 3.000 vistas, güey. Empezaron a compartir, güey. Tenía como 20 likes en mi página, güey, antigua, güey, que había perdido y ya la perdí. Este, y... ¿Cómo estás esperando? Pues, ya aguanta, es el spoiler ese. ¿Ya quieres spoilear? Prodúcer anda spoileando. Prodúcer anda spoileando. La perdí la página, güey. Empezó a subir, güey. La página empezó a subir, a subir. Ya de repente, güey, cuando menos pensaba con dos videos que subí, ya tenía mil likes, güey, en la página. Mil seguidores, güey. Yo me quedé así, what the fuck? O sea, qué pedo, güey. O sea, yo no estoy haciendo nada importante. Y todavía no me la creía, güey. Hasta que llevo un compirre, güey, que estoy súper agradecido con él, güey. Carlos Canales, güey. Agradecido, güey. La Nave Mexicali, saluditos. Agradecido con él. Él miró mi talento, güey. Y dijo, ¿sabes qué, morro? Hay que hacer cosas interesantes. Hay que hacer movernos. Porque, la neta, hay que hacer algo chilo, güey. Simón, me fui. Él me trató de meter eventillos con Tardes Gruperas, con Raúl Eiva y con Mexicali People, con Sant River. Me empezó a meter ahí en el bosque de la ciudad. Cantaron en un forito y quedan tenen ahí. O sea, me metió varias cosillas ahí. Y poco a poco subí videos. Dijo, sube videos, sube videos, sube videos. Yo les voy a compartir. Sube videos, sube videos. Y fue despuntando, güey. Ya tenía dos mil seguidores, güey. Y dije, fuck. No entiendo, güey. ¿Qué está pasando, güey? Entonces, todavía no me la creía, güey. Hasta que, una vez, llegó mi papá y me dijo, te tengo una propuesta bien chila. ¿Cuál es? Vas a cobrar 500 por role y me vas a dar 450 mil. Es que lo peor del caso, güey. No, güey. Es que lo peor del caso, güey. Es que yo no sabía que se podía cobrar, güey, por lo que estaba haciendo, güey. Yo no sabía, güey, que se podía cobrar, güey. Yo nada más. A mí me encantaba, güey. Bueno, me encanta la música, güey. Me encanta, güey. Donde sea, güey. Y esa es una idea de sacar la guitarra, güey. Porque para mí era mejor que me pidieran roles, güey. Porque podía aprender, güey. Entonces, me dijo, vamos a ir a Hermosillo. Vamos a ir a Hermosillo. Están a entrevistar. Están a promocionar. Bueno. ¿Y antes de eso ya tenés a otros eventos? Ya ves, pues, ya. Sí, ya había pasado por eso. ¿Cuál fue tu primer evento? Ya había colaborado, había hecho un cover con una amiga, se llama Isabela. Saluditos. Hice un cover con ella. También agarró buenas, buenas vistas en mi página. ¿Qué rara era, güey? Era la de tiempo, güey. Un cover de los recoditos con una, un muchacha que no va a conocer. Pero, ¿cómo va la rosa? Tiempo para demostrarte que este amor no ha terminado. Voy a darte besos que me guardo en mi vida. Era como que algo muy fuera de mi género. Pues, algo totalmente no cierreño. ¿Y tu primer evento, por favor, güey? Ya como Martín Carrera. ¿Te van a llevar para consumarte o ya te iban a pagar? Pues, es que realmente, como te digo, mis eventillos eran con Tardes. Eran con Mexicali People. Me iba promocionando ahí. Yo creo que mi primer evento, bien, para que, ey, vayan a verme. ¿Sabes cómo? Vayan a verme porque voy a estar tocando ahí. Fue en el Bosque de la Ciudad. Fue en el Bosque de la Ciudad. En el pequeño foro donde hay un esplanado. No sé si hubiera echado ahí. Ahí. Donde los niños bailan por boletos para la tobogana. Así es. No, y lo peor del caso es que hicieron preguntas acerca de mí, güey. De que cuántos años tenía. Porque empezaba a recordarle a la gente. Y estaban regalando cocidas, ¿sí? Y dije, no, pues a mí no. A mí no me interesa, güey, de que, ah, mira, güey, qué tonto. Está tocando porcaridad, güey. Ah, mira, no le están pagando, güey. Ah, mira esto, güey. No importa, güey. Yo estoy haciendo lo que amo, güey. Yo me gusta, güey, sacarle a la gente una sonrisa, güey. Como ahorita, güey. Yo sé que te estás riendo, güey. Sí. Entonces, pues, esto, güey. Simplemente, güey. O sea, y así, güey. Y ya, pues, mi jefe, güey, me propuso, ¿sabes qué? A unos hermosillos, güey. La gira de hermosillo, ¿no? La gira de hermosillo, güey. La prestigiosa gira de hermosillo. Que no salió como yo esperaba, güey. Pero es parte del aprendizaje, güey, totalmente, güey. ¿Y qué pasó, güey, en esa gira? ¿Qué fue lo que no te gustó? O sea, iban a ir a un canal, ¿no? Tengo entendido que fueron a un canal. Sí. Íbamos a ir a un canal, güey. Íbamos a ir a un canal, güey. Pero se pospuso, güey. Porque hubo una balacera, güey. Hubo una balacera, güey. Mataron a alguien, güey, cerca del foro. Y quedó así, güey, no quiero ir, güey. Entonces, ya mi jefe me ha promocionado. Mira, güey. Vamos a hacer un aventillo, güey. Va a ser ahí en la fiesta de un... Como de... Honor a alguien, pues. De que a un integrante de un cantante muy conocido en Hermosillo. Un señor, señorón. Se llama Fabián Gómez. Acá muy conocido en Hermosillo. Compa de Sergio, güey. Show de Luz Vegas. Machín. No, pues, Simón. Vamos, vamos. Hay que animarnos. Y fuimos para allá. Yo recluté un compa que se llama Axel Hernández. Lo recluté. ¿Sabes qué, güey? Vamos a Hermosillo. ¿Qué es el show? Vamos, güey. No, Simón, vamos. Y fuimos, güey. Nos presentamos, güey. Nos hizo un parón bajista que había en Hermosillo, güey. Y nos conectamos, güey. Y que no pasan, güey. La mala suerte, güey. Que siempre me persigue, güey. Conecto mi guitarra, güey. Y las cuatro cuerdas de arriba, güey. No suenan, güey. Nomás las dos de abajo, güey. Y mi compirri, güey. Conectó su guitarra, güey. Y no sonaron las dos cuerdas de abajo. Pero sí las cuatro de arriba, güey. Y nos quedamos así como que, fuck, güey. No te pases de ergo, güey. Todos están aquí, güey. Entonces, dije. Eh, güey. Ya me quiero bajar, güey. Ya no tenía ánimos, güey. Ya, ya, güey. Ya me quería bajar. Pero mantuve el ánimo. Mi papá me dijo. Ey, no hay pedo lo que pase. En el escenario, aunque pasen mil problemas. Tú tienes que ser otra persona. Entonces, le dimos así, güey. Yo requinteando, güey. Con las dos cuerdillas de abajo, güey. Y mi compa haciendo la armonía con las de arriba, güey. Prácticamente estamos tocando una guitarra sola, güey. Una sola guitarra, güey. Así, uniendo las dos. Y nos hizo el paro. Qué guerrero, güey. Y así nos la rifamos, güey. Y la gente, güey, nos empezó a corear, güey. Porque en Hermosillo son puras cumbias, güey. Pura cumbia, güey. Y aquí en Mexicali, pues, somos algo distinto. Que es la velicada, lo romántico de todo, ¿no? Entonces, nosotros tocamos una que otra rolita. Un corredito y una romántica. Yo creo que a la gente la encantamos. Simplemente con la romántica. Canté un cover de Culpable Tú. Y es una anécdota, güey. Bien curada, güey. Una persona, güey. Yo miré a una persona en una mesa, güey. Que estaba llena, güey. Llena de mujeres, güey. No mames, güey. Tú las miras, güey. No mames. Pura Careli Ruiz, güey. Así, güey. O sea. Un saludo para Careli Ruiz cuando quieras. Hay tanto espacio. Si llegas ahorita, mando a la verga el Martínez. No, sí, güey. Acá, güey. Y yo me quedé así, güey. Fuck. O sea, Stevie, qué pedo. Pero el vato se miraba pesadón. Pesadón. Y me volteaba conmigo. Y yo me volteaba así, güey. Entonces, yo miré. Yo estaba tocando. Ya no íbamos a acabar, güey. De hecho, el evento grande era chilo. Porque me iban a acompañarlo. El grupo que ahorita le toca a Karim León, güey. Que eran los honorables, güey. Un hermosillo, güey. Entonces, nosotros... ¿Ellos lo cerraban? Ajá. Entonces, yo miré que el vato, güey, le hizo así a un güey. Y un güey se acercó a mí. Me dio una notita, güey. Y me dijo, oye, dice tal, tal. Ya te cargó la verga. No, ya sé, güey. Mira, yo pensé que iba a leer el papelito con el chalino, güey. No, güey. No te puedes leer. Y en una nota miré su firma al leerla. No, güey. No, güey. No, güey. Miré acá y me dijo que si podía tocar para la muchacha una canción que se llama... Me gustas mucho. O si no me recuerdo, era la de culpable tú. No me acuerdo, güey. Si cuál toqué por petición de él si era la de culpable tú. Me gustas mucho. Yo estaba ahí y sí me acuerdo que era culpable tú. Culpable tú, ¿verdad? Sí. Entonces. Ah, cierto. No, pues miraste los videos, lo más seguro. Culpable tú, Simón, güey. La tocamos, güey. Todo bien. De hecho, en el video, güey, sale que digo, estamos a la orden. Y acá... Ah, viejón. Viejón. Y ya, pues, el vato, güey. Llega el mismo vato que me pidió la rola, güey. Uno de sus amigos ahí, no sé qué serían. Me dijo, te lo manda el güey que te pidió la rola. O sea, ¿qué cosa? Y me dio un sobre, güey. Eran mil lucas, güey, por la rola, güey. Y me quedé así, güey, güey. Nunca me han pagado, güey, por una canción, güey. Ni por una hora, nada, güey. Y que así como que, güey, qué chilo, güey. Y ya, pues, llegó el momento de sentarnos, güey. ¿Nunca supiste quién fue? Me dijeron que era una persona acá pesadona, güey. Medio conocida en el ámbito de la gente mala. Dime, güey, lo moteo, ¿no hay pedo? No, güey, no, 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 todo bien. Vas a dejar tu el chisme. Entonces, así, güey. Entonces, ya, güey. Llegó el momento de sentarnos, ver los demás grupos. Sabías que no lo iba a motear, ¿verdad? Entonces, ya, güey. Entonces, ya, güey. Me ha dado los horribles, güey. Entonces, una canción con ellos, güey. No, sí, güey, me aventé, güey. Yo bien elegante, güey, con mi... Me aventé con mis dos cuerdas de abajo. No, güey, no, güey. Nomás me tocó hacer pura voz, güey. Nomás ahí tocamos una canción de mi ídolo, güey. Sergio, güey, güey, la cartera perdida. Fuck, me encanta esa canción, güey. Entonces, la tocamos, güey. La cartera perdida, güey. La cartera perdida. ¿Cuál es esa, güey? En una parranda perdí mi cartera. Y hay una cartera. Se fue tu retrato. Ah, de severa. Entonces, la canté, güey. La gente, güey, se empezó a parar a corearme, a hacerme así con la cerveza, güey. Dije, yo dije una frase, güey, que se dice en Hermosillo, güey, totalmente. Y ahí fue cuando la gente me empezó a festejar, güey, a corear, güey. Cuando dije, arriba sonora, jodido. Porque allá, jodido, güey, se escucha mucho, güey. Jodido. Es como decir, no sé, como güey en México, en el DF, güey. Arriba sonora, la verdad es como decir así. Como carnal aquí en el norte o, bro, aquí en los United. Arriba sonora, güey. Arriba sonora, jodido, dije. Y fue cuando la gente, güey, empezó a corear, güey. Y ya, pues, ahí, güey, nos regresamos para Hermosillo, para Mexicali, güey. Y me gustó esto. Pero quiero algo nuevo. Quiero más, güey. Ya probé de lo que puedo hacer. Pero quiero algo más serio. Porque tú sabes, yo creo que cualquiera, si un músico está viendo esto, sabría que ser solista, güey, es muy difícil, güey, tener músicos firmes, derechos contigo. Porque ahorita todos los músicos no quieren empezar desde cero, ya quieren cobrar, ¿me entiendes? Entonces, como yo empezando desde cero ya tenía músicos que, eh, güey, págame, güey. Eh, güey, págame. Y yo no tenía mucho el dinero para pagarles. Entonces, dije, quiero hacer un grupo. Quiero hacer un grupo. Eh, lo formé con mi compirre Axel, el que me acompañó a Hermosillo. Formé Alto Legado. Ahí empieza Alto Legado, entonces. Ahí empieza Alto Legado, totalmente. ¿Quiénes empezaron en el grupo? ¿Axel y quién más? Yo Axel nomás. Nada más. Nada más. ¿Axel qué era? Era, eh, Armonía. Era mi Armonía, yo era el requinto. Y ya con los meses, fuimos ensayando. Yo, si él se iba, no hay pedo. Yo me quedé en mi casa solo preparándome, güey. Preparándome 100%, güey. Para lo que venga. Dije, voy a sacar esas rolas. Me encanta la música, güey. Quiero hacer de todo, güey. Yo subí, sí. Yo, güey, seguí subiendo su, eh, cobras a mi página, güey. Seguí subiendo, güey. Empecé a incrementar, güey. Hasta que ya tenía 3,500 seguidores, güey. Y dije, güey, me dan ganas, güey, de transformar, quitar mi página de Martín Carrera, güey. Transformar Alto Legado. Dije, no. ¿Por qué? Que mi página se quede ahí. Mejor formo una otra página de Alto Legado y de hecho la formo mi compadre. ¿Por qué Alto Legado, güey? Alto Legado. Güey, la verdad no sé explicarte, güey. Pues, pues siempre, güey, me, me... Yo siempre, güey, he querido representar México, güey. Siempre, güey, me... Aunque digan a muchos a México le da vergüenza, güey. Yo creo que hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, güey. Tenemos muy buenas costumbres y culturas y entonces... Sí se nota, carnal. Sí, güey, representando México. ¿Qué opinas del nuevo sello de la camisa, el nuevo logo de la camisa de la selección? Está bien culero, güey. Está bien culero, güey. Combina con la selección de hoy en día. Pero, perdón, prosigamos. Combina con mi carrera, güey. Culera, güey. No, güey. Entonces, dije, me... Yo quiero representar Mexicali. Mi visión siempre ha sido llegar a lo más alto, güey. Estar al nivel como tiranos del norte, güey. Un grupo de Mexicali que marcó época, güey. Totalmente, güey. Que marque época, güey. Ya hasta ahorita, después de muchos años, güey. Ya hasta ahorita lo está haciendo recluta, güey. Un estilo nuevo, güey. Mi respeto, güey. Y es mi visión, güey. Estar entre ellos, güey. Entre los grandes. Con Gustavo, para mí es una inspiración igual. Este... Y yo siempre quiero dejar el legado súper alto en Mexicali. Pues entonces surgió de eso. Aparte de que me gustaban los grupos de alta consigna y legados. Entonces, ¿te ha sido un día en tu casa? ¿Sabes qué? O lo hablaste con tu compa, que es el alto legado. Yo lo dije. Quiero que se llame alto legado. ¿Y cómo metes al... Tú... ¿Fue bajo o no me acuerdo? ¿Fue todo lo rojo que metiste, güey? Con el tiempo, güey. Ya para formar ya el grupo concreto. Yo con el tiempo, güey. Dije, güey, que era un bajista, güey. Le dije al Axel, quiero un grupo bien, güey. Ya, güey. No, Simón. Porque yo y el Axel ya tenemos jalecillos, güey. De armonía y voz. Acapella o con una bocillilla, güey. Nos pagaban poco a poco. Sí, ya con dos güeyes con guitarra y haces un desmadre, güey. Sí, ya. O sea. Y ya llegó un julio, julio-agosto, güey. Y yo puse, güey, los ojos en un morrillo, güey. En un morrillo, güey. Que se convirtió en mi compadre, güey. Y compadre, leña, güey. Machine, güey. Mi compa Carlos Oriano, güey. La neta, ese, güey. Súper leña, güey. Lo conocí, güey. Más conocido como el Chivo Feliz. No, güey. Yo no sé nada, compadre. Yo no sé nada. Ya soy pedo y soporta. Entonces, lo conocí, güey. Lo conocí por el Axel, güey. ¿Sabes qué? Este, güey, que entra al grupo, güey. Que entra de bajista, güey. Y ya fui descubriendo al Carlos, güey. Güey, no se va a ni tocar el bajo, güey. No se va a tocar, güey. Ay, sí, verga. Lo metiste de bajista, güey. Sí, güey. Me engañó, güey. Me engañó, güey. Totalmente, güey. Lo único que sabía es que el vato tenía las ganas de entrar al grupo, güey. Tenía las ganas, güey. Tenía el entusiasmo de entrar, güey. Entonces. Él lo verga de cargar el estuche de la guitarra. Él quiere entrar. Yo noté su pinche ahí entusiasmo, güey. Entonces, yo empecé a analizarlo, güey. Y dije, güey, ¿seguro que tocas el bajo? Sí, güey, sí, güey. Y me fue verbiando, güey. Yo sé que me fue verbiando. Y le dije, a ver, güey. Ponte a tocar la guitarra, güey. La armonía, güey. Y empezamos a tocar una rola yo y él, güey. De volada, güey. Sentí una conexión, güey. Que, güey, no mames, güey. Con todo respeto. Con todo respeto para la comunidad, pero pinches homosexuales, güey. Sí, güey. Realmente, güey. No, güey. Realmente dije. Eh, güey. Tocas chilo, güey. La neta, güey. Para tus 14 años, güey. Ese güey tiene 14 años. Tiene 17, güey. Eh, güey. Tocas bien, perro, güey. A los 14, güey. Apenas estaba aprendiendo yo, güey. Y yo, pues, como... Pues hasta la fecha sigo siendo líder de la agrupación. Yo dije, ¿sabes qué, Axel? Y soporta. ¿Sabes qué, Axel? Tú te vas a pasar al bajo, güey. Y ya el cargo de que el arma, güey. Y ahí fue cuando empezaron las diferencias. Porque mi compadre dijo, no, pues le estás dando prioridad al morrillo, que me quitaste mi impuesto, y que por qué te pones en el medio tú, y así. Axel te segundeaba. La cantaba. Medio, medio. Medio, medio. Y a veces, Axel, no sé si es que anda la verga, no sabes cantar. No, no, mire. Lo que no dice el Martín. Ese es el peor en ese podcast. Lo que no quiere decir artista, que lo digo yo, a la verga. Ey, no, no. Ey, alto, alto. Hay una rola pendiente con mi compadre Axel. Ahí ya está grabada. Bueno, fue en su momento. No sabía cantar. Ya le estoy cambiando. No sabía cantar en su momento. Ya le estoy cambiando. Entonces, este, nuestro primer evento como Alto Legado, güey, tenía unas tres semanas de contar. Este verga me está leyendo las preguntas, Alas, güey. Por eso no hablo, güey. Me está leyendo las preguntas que siguen. ¡Oh, güey! Aguanta. Este, era lo que iba. O sea, ya está esa madre ahí. Axel se amarra un huevo, se queda, o se quedó como bajista. Tuvimos dos eventos, güey, con Alto Legado, con el Axel. Y el primero ya con, con el Carlitos y el bajista, ¿cuál fue? Fue en Tardes Grupera, donde regresamos con Raúl. Yo le comenté a Carlos Canales. Dije, eh, güey, ya tengo un grupo, güey. Este, ya estamos preparados para que venga. No, pues mira, ¿por qué te saliste de solista? Es mi grupo, güey. Así que yo quiero algo chilo, güey. No, no, para mí, quiero para todos. Yo siempre he sido así, muy compartido. Este, hasta la fecha soy así, güey. Eh, güey. No, que, güey, tú eres el voz principal del Dereo. Eh, güey, que tiene, güey. Mi compadre también canta, güey. Carlos, güey, canta, güey. Mi bajista, güey. También está perro, güey. Aquí todos somos un equipo, güey. No, no, no somos un. Entonces, les salió todo ese pedo. De ahí fuimos al rodeo con ayuda de mi cumpirri y Adolfo. Este, ya ahorita ha sido de la baja récords. Ya entramos al rodeo con Raúl y fue nuestro segundo evento como alto legado. Y, pues, yo creo que ahí fueron ya dándose las cosas poco a poco. ¿Y a qué hora se sale Axel, güey? Se sale en noviembre, güey. Se sale en noviembre de 2019, se sale Axel, güey. Porque tenemos un cumpleaños de mi jefe, güey. Mi jefe era el manager. Entonces, dije, no, pues, hay que tocar a mi jefe, güey. Desde un principio se estableció que tu papá iba a ser tu manager. Sí, desde siempre. Yo siempre he dicho con mi papá hasta la fecha. Aunque tenga una disquera, aunque muchos ahí dicen ser mi manager. ¿Y ese nombre de alto legado está registrado así por ti? Porque para la entrevista, pues, quise ver canciones. Lo googleé y sale otro alto legado, pero sale con doble T. Se viene ahí un mamón, güey. Hay un alto legado, güey, de allá de Estados Unidos. Pero sale con doble T, güey. Sí, mierda. Pero nosotros somos alto legado de México. ¿Qué? Si se apellidaban los integrantes Trejo Trujillo, pues, está bien, ¿no? Pero si no es así, se viene ahí un mamón. Entonces, este... No, mi respeto es para los viejones. Sale, sale... O sea, sale... No quiero quemar, güey, pero nos salió mal, güey, la neta, güey. O sea, él, güey, ya no... Yo sentía, güey, que... Me estaba dando la espalda, güey, en ciertas cosas, güey, en ciertos eventillos. Él se fue con otro grupo, güey. Sin decirnos, güey, se fue al último momento, güey. ¿Cómo se le dice en el ámbito... ¿Cómo se le dice en el ámbito... Grupero cuando el vato... Te... Se chabalea, por así decirlo. ¿Cómo le dicen ustedes? Pues, deja abajo, güey. Joteó. Joteó, güey. Julió, güey. Julió. O sea... Era el cumpleaños de mi jefe, güey. Tenían evento, güey. Tenían el sonido ya todo listo, güey. Eh, güey, ¿dónde estás, güey? ¿dónde estás, güey? Ah, deja... Me ocupo de unas cosas, güey. Voy a estar ocupado. Ah, pues apúrate, güey. Decide, güey, si no para el otro, güey. No, güey, déjame ver. Y del tu momento, güey... El cumpleaños de tu papá dices... Ajá. ¿Faltó una hora para el evento, güey? No voy a ir, güey. Ah, güey, faltó una hora, güey. Pensé que ibas a decir... No, güey, no, güey. No, se monto bien. Agarramos un bajista de fuera, güey. Obviamente nos cobró. Mi respeto. Este... Y al día siguiente, güey, nos enteramos que ese güey estaba en Ensenada, güey, con el otro grupo, güey. Ah, la verga. El otro grupo, güey, le abrió un grupo allá en el band del recodo. Dije, bueno, se entiende. Se fue por la grande y quiso buscar nuevos proyectos. Que iba a decir, no, pues, pinche grupo cagado, pinche proyecto cagado. Yo me voy con este grupo y me voy a abrir el recodo en Ensenada, en la feria, güey. Y, pues, se le respeta. Este... Y así, güey. Aparte, pues, ¿cuántos años sería, Axel? O sea, pues, tan jóvenes y a lo mejor no. Pues, teníamos 17 los dos. Ajá, entonces no sabes cómo... Cómo hallar las palabras. Simplemente te emociona la idea, güey. Pues, te abres, me explico. Es lo que yo sentí, güey, cuando... Hermosillo, güey. Vámonos, Luis. Totalmente, güey. ¿Y de ahí quién entra, güey? De ahí entra... Abraham. Abraham. Abraham es el Tololoshín. El Tololoshín. El Tololoshín. Entra... ¿Y a él cómo lo conoces? A él lo conozco desde años, güey. Lo conozco porque es familia de un tío, güey. Es familia de un tío, güey. Los Rodríguez. Hay grupos, güey. La Nueva Legión, güey. Cuarto Rey, güey. Los hijos de Rodríguez, güey. Todos esos, güey. De ahí yo salí de la escuelita de lo que es el Cruz, el Abraham, güey. Juan, Juanito, el Eddie, güey. De grandes músicos, güey. Que yo me fui surtiendo junto con los más grandes que son los papás de ellos. Yo de ahí me fui surtiendo y agarrando un poco de experiencia. Entonces, desde ahí, güey. Yo le dije, güey. No me quieres hacer un paro, buenas entrevistas, güey. En Televisa, güey. Oh, Simón. Fuga, fuga. Se notaba que el morro era así, güey. Movido, güey. No de que, ah, güey. ¿Me vas a dar una feria o no, güey? ¿Sabes cómo? No. Hay que movernos, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, desde ahí, güey. Llegó, güey. Llegó con un bajo, güey. No, güey. Es que no traen bocinas, güey. Para la entrevista. Vas a ocupar otro loche. Me jaló por él, güey. Se fue, güey. Viene en Bereiza, güey. Por el toloche. Y nos deslumbró, güey. Y, güey, tú qué más perro el toloche que el bajo, güey. No era una entrevista con Félix Castillo. Era una entrevista con Félix. Que nos consiguió canales igual. Carlos de Mexicali igual. Ese, güey, todo lo... Ya ves, puto. Si hice mi tarea, la verga. Che, mentiroso. Le preguntaste el día del video oficial. Ey, güey. Le voy a hacer un postcode, güey. Dime qué pedo, güey. Así le hiciste, güey. Ya sé. Ándale. Tuve que invitar a tu papá Luauau para que me contara todo de ti, güey. No es cierto. Amá, no escuches esto. No es cierto. Él pagó todo. No escuches esto, amá. Todo bien. No, pues así, güey. Entonces, duró poco, güey. Tuvimos un evento. ¿Tú otra vez? Ya traigo un poquito, pero otro no me caería mal. A ver, staff, staff. Prosigue, grano, prosigue. ¿Cómo está comiendo el staff, güey? Este, tuvimos un evento privado, güey. Totalmente privado con Carlos, güey. Canales, güey. Estuvimos nosotros, de alto legado, con Abraham, güey. Y Edgar, que me decía. Un evento privado, güey. Privado en una casa, güey. Todo bien. Tocamos. El Salas estaba ahí. El Salas estuvo ahí. Pues es lo que acabo de decir, güey. Tocó el Edgar Fimbres, güey. Y el Abraham, yo también estoy ahí. Sí. Sí, güey. El chavalón, güey. El Edgar, güey, estaba asombrado, güey. Del Abraham, güey. Dije, este güey la va a reventar, güey. Es un fin de mentazo, güey. Entonces, no duró mucho el Abraham, güey. En el grupo, güey. Los dos, yo creo que al mes, güey. Se abrió, güey. Porque le cayó la oportunidad de su vida para irse con Luis R. Conríquez, güey. Hasta la fecha. A la mierda, güey. ¿Es un tololochero de Luis R. Conríquez, el vato? Sí, es un tololochero oficial de Luis R. Conríquez. Ahorita está el güey. Se va para La Molipa. Se va para Michoacán. Se va para Monterrey. ¿Dónde anda el Luis R. y anda ese vato? Sí, Luis R. totalmente. Y no lo damos, güey. Que nos consiga boleto, güey, por el cierre del palenque. La neta, güey. Le voy a tener que decir, güey. Qué pedo, güey. Y ya, pues, el segundo elemento. Duramos rato así sin... Pues llegó la pandemia, güey. Llegó la pandemia y nos detuvimos por un tiempo. Se va Abraham y ya no lo moviste para conseguir bajista. Sí, pues, cuando se fue el Abraham, llegó la pandemia, güey. Llegó la pandemia, güey. ¿Cómo te fue la pandemia, caral? Personalmente. Personalmente, güey, me fue mal. Supe que a tu papá sí le pegó... Le pegó un machín el COVID, güey. Mi papá le pegó... Yo creo que yo lo miraba, güey, a unos qué... Unos dos metros, güey, de la calaca, güey. La neta, güey. Le fue muy mal, güey. Este, ahí yo y mi mamá nos estábamos partiendo la M, como así decirlo. Y la neta, nos fue muy mal, güey. Yo a Carlos le tuve que decir, güey, güey, ensayo, güey, entre tú y yo. Porque ensayamos con puras guitarritas sin sonidos. Detente ahí, güey. La neta, tengo mi hijo que viene enferma de COVID. No, Simón. Y dijimos, güey, hay que ser un mejor grupo y hay que prepararnos. Y dejar los eventos por pandemia, obviamente. Y ponernos tú y yo a ensayar, güey. Un chorro de rolas, güey. Un chorro de repertorio. Y Simón, güey. Y como ya tenemos la página Alto Legado, güey, tenemos como 130 likes, güey, en Alto Legado, güey. Yo y el Carlos empezamos a subir cobres. No creo que nuestro primer cover fue perfecta, güey. O sea, ya habíamos subido cobres con Axel, güey. Pero no habían despuntado, güey. Yo creo que el cover de perfecta, güey, agarró vistas, güey. Y de ahí empezó a crecer la página, güey. La rola de Miranda. Simón. De 130 pasamos a 200 y fuimos subiendo, 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 subiendo. Todo el 2020, como no había eventos, empezamos a subir cobres, güey. Y en abril hicimos un concierto desde casa. Así como el que hicimos en Que Desastre Live. En diciembre, güey, hicimos un... Pero fue todo culero, güey, porque fue grabado con un teléfono, güey. Entonces, yo desde ahí fuimos creciendo y subiendo cobres y todo ese pedo. ¿Y qué tal la recuperación? Bueno, tu jefe en ese entonces, o sea... Sí era librado, o sea, obviamente, pues si no, no lo hubiera conocido. Ah, pues sí. Pero... Le valió madre a la semana, se puso una pedota, güey. Ese pinche mañagar es tremendo, güey. Tremendo. Oye, güey, ¿qué te iba a decir? Y de ahí, después ya cuando pasa la pandemia, que ya ven que ya, pues, ya ves la gente ya le valía verga, ya empezaba a hacer sus fiestecías en casa. ¿Ya retoman el proyecto otra vez? Lo retomamos, güey. Lo retomamos, güey. Nunca lo habíamos dejado abajo, güey. Pero, eh, güey, ya hay que... Ya se está calmando un poco más el pedo. O ya está saliendo jale, güey. Hay que movernos, güey. Ahí sale la posibilidad, güey, de meter un integrante. Entró con nosotros un güey que se llama... ¿Dónde decimos Gibby, güey? Entró con nosotros. Tiempecillo. Duró meses. Calamos una que otra vez. Cobramos barato. Todo bien. Este... Eh... Con él, güey, salió la posibilidad de grabar el... Nuestra primera canción, güey. Es el de la NM. Pero... Nuestra primera canción viene en plataformas, güey. Fue Te Juro Que Te Amo. Grabada en estudio con... Con Pachito. Ahí saluditos. Para Grupo Militante. La grabamos. Te Juro Que Te Amo, güey. Y fue una buena aceptación, güey. Fue una buena... Aceptación, güey. Por la gente, güey. Y mis sentimientos. Una canción grabada por Abraham, güey. Por el Abraham. Fue grabada por él. Eh... También la rola que está pendiente con Axel. Que no ha salido hace dos años y se grabó esa madre, güey. Ok. Entonces tengo la voz de niño, güey. En la canción esa, güey. La que también la grabó el Abraham, güey. Son las últimas... Son los únicos dos temas que grabó. Salió el de la NM. Grabamos con Gibby. Grabamos con Mal Productions. Ahí con Carlos Canales de director. Una composición mía. Y... Subido por... Gaby Rojas también. Y fue una buena aceptación, güey. Tenemos hasta la fecha casi 7 mil vistas. Entra Gibby. ¿Y eso, güey, a qué hora se va? Se va... Eh... Como en enero, güey. 2021 duró mucho, güey. Unos tres, cuatro meses. ¿Por qué? Porque, pues... A la gente no le gusta... Darse a promoción, güey. Ya quieren dinero, pues, de una. Pues, si no quieren un proyecto acá, como que... Chingarle. Darte a conocer, güey. Eso es como... Aparte, imagino estarlos viendo... Conga después de cada evento. Tú y el Carlos se manosean y fajean. Está cabrón, güey. Está cabrón emocionalmente. También, pues, también perros jotear, güey. También está ahí en cabrón, güey. ¿Me entiendes? Y entra... Este, cuando yo los conozco a ustedes, estaba este muchacho de lentes, güey. ¿De ahí sigue él o me faltó? Sí, de ahí, de ahí sigue él. De ahí sigue él. Este... Siguimos el proyecto. ¿Garnica se ha perdido? Para mí, Simón. Para mí, el de la N... Saludos, ese vato la gente tiene un vergal de talento. No sé dónde esté. Pero del bajista que tiene ahorita, el de ese güey, me cae mejor. El otro. Uy, Ernesto. Arroa Ernesto. Por empezar, Ernesto no me invitó a sus cumpleaños. Pero ahí ya valió verga. Ahí valiste verga, Neto. Ahí valió verga la amistad. No, pues, este... Para mí, aunque no tenga un millón, o tenga 100 mil vistas, para mí, güey, el de la N... Fue un gran éxito, güey. Para mí, güey. Este, ya estar promocionada, tener casi 7 mil vistas, güey, que haya salido en la radio durante dos semanas, güey. Eh, güey, para mí es un gran éxito. El video este del N... El que grabaste, el que es en formato en vivo, ahí ya estaba, es mucho de lentes, ¿verdad? No, era el Gibby. El Gibby. El Gibby, sí. Ok. Y... Platícame un poquito del del N... Más o menos. O sea, yo sé que tienes un chingo de canciones escritas que no han salido, ahorita vamos a hablar de eso, pero... Bien... Bien detenidas. Pero, o sea, antes de hablar del N... M, tu proceso creativo, güey. ¿Cuál es tu proceso creativo para poder escribirlo? Pues yo, güey, yo no me considero un buen compositor, güey. Yo creo que... No es por hacerme menos, güey, pero para mí, Carlos, güey, mi compadre, güey, es una bestia, güey, para componer, güey, la verdad. Un pinche animal, güey. Sí, güey. Está bien cabrón, güey, ese güey. Sí, está bien cabrón. Vaya a necesitar la ahorita. Yo creo que... Vaya a necesitar la ahorita de seguido me miro. Sí, la neta. Aunque diga José Macías, la escribió el Carlos. La escribió mi compadre, es una cancionada de todo, yo con él, está ahí cabrón, también. Este, para mí ese güey está bien pasa de lanza, güey. Este, yo creo que cada quien tiene su labor y su especificación en el grupo. Él se dedica a los corridos y yo a lo romántico. Aunque el de la NM es corrido, pero pues a mí me tocó escribirlo, todo bien. Llega, el corrido de la NM es para este personaje, Carlos Canales, de la página de Naimi Cali. O sea, llega contigo y que te dice, ¿qué onda, güey? Quiero que me hagas un corrido. Pues primeramente me lo propuso, luego de que se hago un corrido y, bueno, y si te hago un corrido a ti. Entonces, de ahí salió la idea, güey. Simón, güey. Y le digo, Carlos, no te preocupes, yo te voy a escribir una pinche canción, güey, de volada. Y, ¿cuál, güey? Uy, yo no sé confundir, güey. Qué feo que le confongo, güey. Y ya, güey, fue un platico, un poco de su vida, güey, todo ese pedo. Entonces, me fui guiando, güey, basando, güey. Hasta que la canción resultó en 20 minutos, güey, 28 minutos. Lo del bochito, lo del 83. Lo del bochito, porque desde, yo conozco, Carlos me conoce, yo creo que desde que estaba así, güey. Porque es hermano de un tío, de un tío Emma, saluditos. Que también sale en el corrido, ayuda de su carnal. Este, desde ahí yo conozco ese bochito, o sea, bochito gris. Este, pues la historia, güey, totalmente. Salió ahí. ¿En 20 minutos lo hiciste, güey? 28 minutos. 28. Lo empecé a las 5, 3 de la tarde, 5, 2, por ahí, terminé como a las 5 y media. Por eso es tu proceso creativo, o sea, ¿qué haces? ¿Tienes primero la tonada, o haces la letra y después ya imagina la tonada? Mi proceso creativo es primero inventar una tonada, güey, pegajosona. Entonces, cuando... Fumas ice, fumas marihuana, ¿qué haces para poder concentrarte? ¿Qué hago para poder concentrarme, güey? Yo creo que... Yo creo, güey, que ponerme, güey, me pongo así, güey. Y dejo de... Porque cuando al momento de componer, güey, tengo un chévere en canciones en la mente, güey. Ey, güey, que no se te pegue, güey, para no hacer algo igual, pues. Y entonces, oh, me concentro, güey. Y dijo, concéntrate, concéntrate. Tomo un chingo de agua, tomo un chingo de agua, güey, para poder concentrarme, güey. Entonces, sano nada de drogas en sus composiciones. No, todo bien. Este, de hecho, yo y mi compadre somos totalmente sanos para componer. Aunque lo dude el productor. Ah, güey, nos está ahogando. Será todo el pinche sushi que está atorgando el perro. Entonces, desde ahí, güey, salió la idea, güey. Y desde ahí me dijeron, güey, güey, da perro, güey. El de la NME, güey, no habla de malandrinada, güey. Pero está chilo, güey, porque tiene mucha... Muy pegajoso lo de... La mujer de mi vida, la que me apoyó. O sea, tiene muy... Ajá. Pues, al antaño y nuevo. O sea, yo siempre me he considerado eso. Yo, en mi proyecto Alto Legado, yo quiero mezclar de todo. De lo más viejo, de lo más contemporáneo, de lo más tumbado, de lo más reciente. De todo, güey. Quiero mezclar de todo, güey. Entonces, yo creo que desde esa fusión, güey, que son como corridos frescos, güey. De nosotros, güey. Corridos bien fresh, güey. Bien frescos, güey. Bien originales, güey. Que no son tumbados, pero tampoco bien antañeros, güey. Surgió esa idea, güey. Nos fue bien, güey. Este... Carlos nos siguió dando el apoyo, güey. Por la canción, güey. Estuvo escuchada en la radio, güey. Se hizo marzo 2021, febrero. Febrero, marzo. Y el que nos avisa, eh, güey. Morros. ¿Qué pedo? ¿Quieren estar con máximo grado en Mexicali? Y nosotros, güey, pues sí, güey. Darnos el evento, güey. Ok. Y se empezó a mover, güey. Nosotros empezamos a trabajar duro, güey. Ya fue ahí cuando entró Brian, güey. Ya, güey. Ya entró Brian, güey. Entró Brian ahí. Desde que escuché a ese morro, dije, no, este morro tiene un chingo de talento, güey. Hasta ahorita lo tiene el cabrón. Y tiene un chingo de talento, güey. Entonces, sí, güey. Se confirmó, güey. Alto legado en Mexicali, aquí en Little Rock. Y el día siguiente, en Ensenada, en Polo Antiguo, güey. O sea, dos días seguidos con el Maki Morado. Con el subrado. Y, pues, nos fue súper bien, güey. Qué chingón, carnal. ¿Cuántas composiciones tienes ahorita, güey? Ahorita seguimos hablando de los eventos con... O sea, gente ya pesadona. Pero de canciones que sí van a salir, güey. No, o sea, que tú tengas, no sé, porque... Sé de muy buena fuente que tienes una pinche biblia con canciones, güey. Sí, porque son cosas que me pasan. Si yo... O sea, yo todo lo que veo, güey, lo quiero escribir. Aunque pase una pinche mosca ahorita, güey. Voy a escribir una mosca, güey, para que pueda rimar con algo. ¿Sabes cómo? O sea, así, güey, me pasó, güey. Tengo canciones escritas en un cuaderno, güey. Mis notas del iPhone. O sea, todo... Ahí lo tengo guardadito. Yo creo que mi primer composición fue hace unos tres años, güey. Se llama una canción, tal vez, y quiero sacarla, güey. Porque está ahí en cortavenas. Y va para una pinche morra que... No, no va a haber nombres hoy. No, hombre, güey. Lo va a mutear este güey, güey. Es que chinga tu madre. Tú sabes quién eres, baby. Oye, carnal. Este, pues, sí, la neta sí sé, Buena Fuente, como te digo que... O sea, eres más romanticón que... Cortavenas, güey, cortavenas. Pero sí sé que tienes un chingo, o sea, pero... Hay que meterla ahí, o sea, pues, para grabarlas, güey. O sea, hay que... Yo lo veo así, güey. O sea, todo lo que subes, todo lo que cae... O sea, uno va a ser el pinche despedida. O sea, ahorita no digo que no estés vergas para componer y que no tengas canciones chilas. Pero va a ser el despegue de que... Eh, güey, te puedo hacer una entrevista. Tienes 20 mil bolas, sí, man. O sea, es como... Ya con que te despegue ya con este pedo, güey. Entonces, oye, güey. Y cuando llega el Carlos que te pregunta por seguido, me miro. O te dices, es que, güey, tengo esta rola. Yo, este... Yo ya los... Habíamos hablado de las composiciones de Carlos, güey. Cuando... Antes de la pandemia, güey. Él tiene una rola, güey. Un corrido que se llama Hablarán, güey. Eh, güey, me encantó ese corrido, güey. Dijo, güey, güey, ¿compones bien chilo, güey? Y yo todavía no componía. Oh, sí, ¿te gustó o no, Simón? Y también un corrido que se llamaba Vamos Empezando. Que lo queremos sacar también, pero no se ha dado la oportunidad. Este, lo queremos grabar con charxetas, güey. Un video en vivo, güey. Chilo, güey. Porque está bien perro, güey, ese corrido. Entonces... Desde... Desde ahí, güey. Este... Dijimos, eh, güey, hay que especificarnos en escribir, güey. Escribir, güey. Simón. Este... Entra la oportunidad. Nos fuimos a Máximo Horado en Ensenada. Nos fue súper bien, güey. Extraordinaria, güey. La gente de Ensenada, güey. Nuestro todo es de maravilla, güey. Éramos el único grupo foráneo, güey. Nuestro todo es excelente, güey. Eh... De ahí sale la propuesta, güey. De Baja Records, güey. Esta es la propuesta de la disquera, que... Mi respeto. Eh... Este... ¿Cómo se contactan con ellos? Nos contactamos por ellos, por... Por... Carlos, porque Carlos es amigo de Adolfo, que es el CEO de la empresa, el ejecutivo en Chile. Este... Se da la oportunidad de, güey, vamos a platicar, güey, con los demás artistas. Vamos al... 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 Al Cirlón, güey. Y vamos a ver qué pedo con su futuro. Eh, pues fiero. Sea una atractiva la idea. Cirlón. Publicidad no pagada. Sala bien la idea. O sea, que promocen tu música. Haga dónde grabar. Venga. Entonces, hablamos yo y Carlos, eh, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué rola sacamos, güey? Me dijo, Carlos, eh, güey. Tengo esta rola, güey. Escúchala, güey. Seguido me miro. ¿Qué pedo con esa rola, no? Güey, se la vendió un... A un vato que me contrató con otro grupo. Porque Carlos a veces... Yo y Carlos trabajamos a veces con otros grupos para poder ganar más dinero. Entonces, eh... Le hice un correo a un güey. Y... Resultó, güey. Me gustó, güey, mucho el corrido, güey. Le dije, güey, hay que grabarla, güey. Quiero que sea la primera canción, güey. Y no porque... Ah, güey. No mames, güey. Eh... Lambrizcon. No, güey. Esa es muy buena rola, es muy buena rola, güey. Porque realmente, güey, si fuera sido por protagonismo y egoísmo... No, güey. Quiero grabar una yo. Una mía primero, güey. Porque yo, güey. Soy el líder, güey. Porque yo canto, güey, más, güey. Que no... No, güey. Esa me gusta, güey. Hay que darle a esa, güey. Y hay que cantar... Y la cantamos a dueto, güey. No, Simón. Carlos, más que feliz, güey. Ya había salido una rola, te juro que te amo, y al de la NM. Yo lo que quería era que Carlos tuviera un protagonismo dentro del grupo. Hay que grabar esa, güey, primero. Simón. Grabamos esa, güey. Grabamos en Pesadilla. Grabamos Pesadilla en octubre. Si más recuerdo, en octubre. Septiembre, octubre, por ahí. Qué bueno que toque el tema. Qué pego con Pesadilla, güey. Ni me recuerdes, güey. Pues son cosillas estúpidas, güey. O sea, pero pues todo bien. O sea, todo... Me acuerdo que a principio de año, güey, empezaste a... A ya, no, la típica. La típica, como digo, el típico meme de rapero frustrado y fracasera. Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes acá. Y no mames, ya estamos al séptimo mes del año, güey. Ya sé, güey. Ya hace un año, güey, que se grabó esa rola, güey. O sea... La neta, güey, yo creo que va a salir mejor el de la NM Remix, güey. Qué pesadilla, güey. Remix. O sea, se viene con video oficial, güey. O sea, yo creo que va a salir más rápido, güey, el de la NM, güey. O sea... Qué mamada, güey. Un video muy incómodo. Tenía mucho que no tomaba con menores en una mesa. Créanme que todo fue actuado. Terminé de beberme el bote y me salí ahí corriendo. Realmente, güey. Yo quería que saliese el video como principal, güey. O sea, qué... Qué pedo, güey. Sí, güey. Parece un artista, güey. Un modelo, güey, oficial, güey. Oye, Garral. Entonces, llega así. ¿Te gusta en su momento la propuesta de la baja récords? Me gusta. ¿Te gusta? Firmó un contrato. ¿Lo leíse? A huevo que lo leí. Firmó por un año. En agosto se acaba. Siempre que... Perdón. Siempre que alguien firma un contrato, hay cosas que no te gustan. Y hay cosas que sí te gustan. Y te convencen más las que sí, pero hay unas cosas que no. ¿Qué fue lo que leíste que no te gustó, güey? Yo creo que el porcentaje, güey. Yo creo que el porcentaje, güey, fue muy... Muy abusador, güey. Muy abusador, güey. Pero no... Pero, pues, a la vez se entiende, güey. Son morros que van empezando. Pero nosotros ya tenemos un proyecto serio. Nosotros ya tenemos algo. Nosotros ya tenemos recorrido. Mi respeto es para todos mis compirres artistas de la Baja Records, que... Que la neta, güey, son unos artistazos, güey. Artistazos, güey. Pero nosotros somos un grupo, güey. Y somos un grupo que le ha pegado, güey, desde hace dos años, güey. En ese entonces. Nosotros ya casi tenemos tres años. Oye, ya tenemos dos años pegándole, güey. Entonces se nos ha sido un poco, pues, injusto. Pero aceptamos, güey, la propuesta más que nada por... Queremos más temas grabados. Y ya querías dar a conocer tu música, pues... Sí, quería dar a conocer. Quería dar todo ya. Güey, estaba tan emocionado y tan loco, güey, que quería sacar 10 rolas por mes, güey. Así tan loco. ¿Hace cuánto que firmaste ese contrato, güey? En agosto, güey, del año pasado. En agosto. Ya estás a 11 meses. Y no mames, güey. Nada más es una rola, güey. Si pudieras devolver el tiempo, Vasco Martín del pasado. ¿Lo dejas que firme o no lo dejas que firme? Dejo que firme, güey. Porque si no lo firmo, güey, no estaría viviendo, güey, lo que estoy viviendo ahorita. Y no es por darle mérito a la empresa, sino es que son experiencias de la vida. Me dan experiencia, me dan como que, güey, hay algo que no te gusta, güey. Actívate, güey. Exprésate, güey, lo que no te gusta, güey. Yo desde que hay problemillas ahí dentro de la empresa, yo opto, güey, por grabar temas, güey, con Carlos, güey. Pues no escondidas de ellos, porque ya sabían. Pero temas muy aparte, güey. Entonces, verga, o sea, no van a tener detenida mi música, güey, güey. Tengo esperando, pues, ahí desde meses, güey. No voy a tener esperando mi música. No voy a tener esperando más, güey. Yo quiero que la gente me escuche, güey. La gente, güey, exige, güey, escuchar Alto Legado, güey. Quieren más temas, güey. Se quedaron picados con el de la NM y seguida me miro. Y te juro que te amo. Pero más esas dos seguidas y el de la NM. O sea, queremos más temas del Toledo. ¿Qué va a haber? Entonces, no ha habido nada. Entonces, yo creo que con eso, güey, es como que... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué va a haber entonces? No, pues sí, Carlos. Este, ya detrás de cámaras me dijiste ya que ya tienes una fecha ahora sí para que salga. Y ojalá y sí, güey. La gente suena muy buena rola. Ojalá y salga. Y si no sale, te va a pagar un carrillón. Por eso no quiero confirmarle a nadie, güey. Ojalá, güey, salga pesadilla esa fecha que te digo. Y es una sorpresa para todos, más que nada. Oye, Hernán, ¿cuánto cobras tú por un corrido una canción? No, pues ya no sé. ¿Por qué quieres que te lo haga? Te lo hago ahorita saliendo del podcast, güey. Sí, pero ¿cuánto cobras tú por un corrido una canción? Llega tal persona. Unos Louis Boutin, Sola Roja. Pantalones Zara. Una camisa Versace. Llega y te dice, viejo, hazme un corrido. No se lo vas a hacer de gratis. No, pues no. ¿Cuánto cobrarías por un corrido? Pues, güey, como te digo, güey. Y es pregunta que le hago a los artistas, ¿eh? Porque ya estuvo otro, pues, cantante, compositor de música regional. Y me dijo aquí cuánto cobraba. Por eso lo hago. Pues, como te digo, yo soy un artista que va empezando, güey. Que va haciendo este pedo de las composiciones, güey. Yo cobro barato, güey. No porque, ah, no mames, pinche morro perreado, güey. No, güey. Si por mí fuera, cobro más, güey. Porque uno sabe el talento que porta y lo que tiene. Pero, pues, a mí, como te digo, a mí nunca me importa el dinero, güey. Entonces, yo le digo a la persona, bueno, si quieres un corrido, yo te lo mando por mensaje de voz nomás cantándolo con la guitarra. Pero si tú ya quieres un corrido grabado bien en el estudio, obviamente te voy a cobrar más. Pero si tú quieres un corrido nomás escrito y te lo canto por mensaje de voz así con una guitarra, yo te cobro a 300 dólares. 250 dólares a 300 dólares. Pero si tú quieres... ¿Eso es barato, hijo, la verdad? Entonces... Yo te iba a dar un 12, ¿eh? No, güey, pero sí, güey, o sea, lo que es, güey, o sea, si quieres un cancel con el estudio, güey, te vas a animar, güey. Oye, carnal, ahorita que le iré a preguntar dónde fue, cuando estamos hablando ahorita de la baja de récords, te queda ya nada más un mes de contrato. ¿Vas a volver a firmar? No voy a firmar, güey. ¿No? No voy a firmar, güey. ¿Han mirado otras empresas u otro tipo de... Bueno, en este año que, como dices, mencionas, ya te sirvió de experiencia. ¿Han mirado otras empresas en las que decías, ay, me gustaría estar ahí? O sea, en sí no empresas tan chingonas porque, no sé, conozco muy pocas, Afinarte Music, este... No sé qué otra... Rancho Humilde. Rancho Humilde, así, o sea, pero... Empresas, no sé, estatales, locales, que digas, me gustaría estar con ellos. Pues, ya me tocó estar ahí cerca de los artistas con Rancho Humilde ahí en 2019, era solista. Este, Carlos Canales ahí me invitó a un evento de prensa ahí con Rancho Humilde. Ahí estuve con Herencia Patrones, con Fuerza Régida, con los hijos de García, el de la guitarra, Nataniel Cano en ese entonces. Que el de la guitarra también es de Mexicali, ¿verdad, güey? Hace rato salió un podcast del Gus Gris con ese vato y es de aquí de Mexicali el vato. Sí, me acuerdo que cuando me tomé una foto con él, con el de la guitarra, me dijo, paisano, o sea, nos vemos ahora en la noche. O sea, de que, pues, el concierto, todo ese pedo. Entonces, desde ahí, güey, dije, güey, yo quiero estar en disquera, güey. Pero ahorita que ya estoy en una, güey, y uno ya se da cuenta, güey, de que cómo va el agua, güey, cómo corre el agua. Entonces, no quiero confirmar, güey, 100% si voy a firmar, güey, un contrato nuevo. Yo propuse un contrato de un año nomás. Ahorita mi respuesta es no, no firmo, no quiero estar más, porque yo quiero sacar mi música. Ahorita estamos moviéndonos porque nosotros queremos formar una línea de nosotros que se llama AL Records, por Alto Legado. Y nosotros, desde chicos... Quiero hacer tu propio sello. Sí, nuestro propio sello. Así como muchos artistas lo hacen, Fuerza Regia, Stream Out, Lumbre Music, Coiciado, Cody Loco Records, o sea, La 51. Ah, ese está bueno, Cody Loco Records. O sea, nosotros, AL Records, y más que nada porque nosotros, desde que empezamos el proyecto de que, no manches, representan su bandera AL Alto Legado, o sea, desde ahí salió. Entonces, nosotros nos propusimos a eso y ya van tres temas grabados, güey, grabados por el sello de AL Records, que es una sorpresilla, que es el de la NM Remix, ahí con bio oficial. De ese verga. Este, otra que se llama por Clave Morano, Junior Morano, por ahí, ¿viste? Corrito de Carlos, y una rola dueto con los Nis de Mexicali que se llama En el Cádiz. Un albergazo, carnal. Oye, oye, carnal, este, ¿tás muy limpio del cuerpo o no tienes tatuajes? Hasta ahorita no, güey, porque mi papá me va a correr de la casa, güey. Sí, güey, tengo pensado ponerme aquí, güey, el brazo, pero en el cuello todavía no, güey, hasta que termine mi carrera, güey. Si la pienso terminar, güey. Nunca te trató ese codo, güey, jamás. ¿El codo? No te lo recomiendo. No, no lo tengo planeado, de hecho. No lo hagas, es muy doloroso. El codo nomás me duele cuando voy a invitar a alguien a salir, pero en un tatuaje no creo que me duela. Oye, bro, viste que estábamos hablando de la convivencia con otros grupos y todo eso. ¿Nunca te han invitado así formar parte de otra madre? Que digan, eh, güey, te conviene más, acá ya está más alzado, güey, acá ya le tienes talento. Este, sí, realmente me han invitado a unos lugares ahí, empresas, este, yo creo que es la más fuerte que me han invitado aquí en Mexicali. Porque la mayoría me han invitado ahí en Hermosillo. Yo creo que aquí en Mexicali es con Gaby, que es GR Music. De ahí con grandes artistas como el Zairán Paez, Alexinda, Junior Núñez, o sea, grandes artistas de aquí en nuestro género de Mexicali. Pero la verdad yo no quise porque yo quería hacer mi propio movimiento. Yo desde ahí sabía que quería hacer mi propio movimiento, mis propias cosas. Yo lo tomé con mucho respeto, o sea, de que acepto su propuesta. O sea, está bien chila, o sea, está bien cabrón irse para Monterrey, dije, está bien cabrón. Muchas gracias, pero yo quiero ser, este, un mortal todavía, como quien dice. Y así. Alvergazo. Humilde el chavalón. Humilde el chavalón. Oye, güey, este, has, así en tus tocadas, güey. En las tocadas de eventos ya has tenido como alto legado. ¿Qué es lo más bizarro que te ha tocado, güey? Así de que aparte de que tal persona pesadona te manda a una feria. ¿Qué es algo que has visto en tus eventos que dices, verga, yo no lo esperaba, güey? O sea, yo creo que fue hace poco, güey, como alto legado. Yo creo que sí fue hace poco, güey, allá por la cartera de San Felipe, güey. Este, estábamos cerca de un canal, güey. Y estaban tirando balazos, güey. Estaban tirando balazos al pinche canal, güey. Ahí a un lado, güey. Nos estábamos incadísimos y más porque estábamos cantando la de ese día. Entonces, no, mames, de ahí me empecé a cagar, güey. Estás viendo que los niños son risueños y les pateas la cuera, ¿no, eh? Sí, güey. O sea, dije, no, güey. O sea, estamos bien cagadísimos. Y más yo, güey, porque realmente no me dejará mentir ni el Carlos ni el Neto, güey. Cuando vamos a un evento lejos o una colonia que hay en Zarra, güey, digo, güey, tengo miedo, güey. O sea, estoy nervioso, güey, porque, eh, güey, quinchicolón, güey. Pues, qué madre, güey, matan al cantante primero, güey. Qué madre, ustedes van a vivir, güey. A lo mejor ustedes lo tablean, güey, pero a mí me van a matar de volada, güey. No te ha tocado la de... No se van, aquí se queda en la verde. Sí, güey, me tocó, güey. Fuera de Alto Legado, no... O sea, sí estaba con Alto Legado, pero me tocó trabajar con otro grupo. Eh, güey, suple este, güey. No, Simón, te fui. Fui con unos compadritos ahí, unos amiguitos. Fui a tocar ahí, en la mano mexical. Una privada acá. Y que no veo, güey, pinches rifles, güey. Armas, güey, en la barra de la cocina, güey. Veo mota y perico, güey, ahí en la cocina, güey. ¿Qué peí? Tú no te de conocer, cabrón. No, pues, ahí, güey, nos... Güey, güey, fuck, güey. Me quedo así como que qué pedo. Entonces, nosotros nos vamos a tocar a las 11 de la noche, güey. Nos vamos a tocar a las 11 de la noche. O 10, güey, no me acuerdo. Y salimos... Yo llegué a mi casa, güey, a las 10 y media de la mañana, güey. No nos dejaron ir unos, güey. Y más porque le pidieron una rola a un compa, güey. No se la sabía, güey. Y yo nada más fui como armonía. Y no más, güey. Yo no iba a cantar, güey. Entonces, nadie sabía que cantaba. O sea, los que están tocando conmigo, sí. Pero de la gente nadie sabía que cantaba. Y yo dije, yo me la sé. Y me dijo un vato, tú la cantas, morro, ¿no? Que sí. Y canté, güey. Pidieron la de la tabla, güey. De grupo... Cártel, güey. Grupo Cártel con codiciado. ¿Cuál es eso, güey? La de... Una orden por el WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué? Algo así, güey. Entonces, la canté, güey. Los vatos de, güey, le gustaron, güey. Y le dijeron, güey. Eh, güey. Ya no canten, güey. Ustedes, güey. Quiero que canta el morro de naranja, güey. Y yo iba con una camisa naranja, güey. Entonces, dije, eh, güey. Qué miedo, güey. Me quedo así. Ustedes ya no canten, güey. Ustedes valen, güey. Así, güey, güey. Quiero que canta el morro de naranja nomás. Y dije, no seas mamón, güey. Y dije, oh, güey. Y ya, pues. Y resulta ser que los vatos se hacían patos, güey. No nos pagaban, güey. No nos pagaban. Y un güey hablaba entre dientes. Pues, los hablamos a la verga, güey. Los dejamos así nomás. Y así, güey. Los encerramos ahí en el patio, güey. O sea, en el pate de atrás. Y así, güey. O sea. ¿Y tú? Sí, güey. Era en pandemia, güey. Era como en octubre de 2020, yo creo, güey. Tenía 18 años, güey. Este, acaba de ser mayor, güey. No mames. Estaba bien cagado, güey. Yo, yo en lo personal. Nunca he pasado algo así. Bueno, he pasado cosas, pero no tan así en una profesión. Si yo estuviera en tu lugar y te dicen, ya tocaste y no te vamos a pagar, yo trato de consumir todo lo que pueda que haya en esa fiesta, güey. Ya sea alcohol, todo, la verga. ¿Por qué? Porque no me voy a ir sobrio ni consumir nada, la verga. Algo le voy a, un gasto le voy a hacer a los putos. Sí, sí. Un gasto. Pero yo, yo, yo sí. Pero sí les pagaron el último, ¿no? Sí, sí nos pagaron, güey. Lo estaban nomás. Sí, güey. Estamos bien asustados, güey. Totalmente, güey. Estamos bien. Oye, güey. Y luego también estuvieron en La Grobaja, ¿no, güey? Estuvimos en La Grobaja, güey. Todo bien cabrón ese evento, güey. Neta. Sí, mire que suben. Ah, para que lo sigan, Alto Legado, en YouTube. Suben. Suben sus blogs ahí de sus eventos. Ahí se llama el canal. Hay dos canales, Alto Legado, Mexicali, donde se va a subir pura música. Tomás, te juro que te amo. No has estudiado las demás porque, Derechos de Autor, tú sabes. Estamos morridos estúpidos. Ahora nos demanda por el de la NM, que es mi canción, güey. Por Derechos de Autor, güey. Porque es por estar con un sello que no es mío, como es. ¿Los demandaron, güey? Sin nombres. No, no, no. Pero les caigan el palo. Ah, nos borran los videos, güey. Ey, güey. Estoy en Baja Records, güey. Y ya ves que la rola de Seguidome, miro, está en nombre de mi compa José Macías. El video promocional de Seguidome, miro, güey. Y nos lo borraron de Insta, güey, porque está en nombre de José Macías, güey. No seas un amor, güey. Ey, pero esa madre fue un error o fue estrategia de la empresa, güey. Fue un error, güey. Fue un error, güey, de totalmente a la empresa. Bueno, pues, fue un error, güey. Para mí es una estupidez, güey. Es algo que no me gustó, güey. Es una de las cosas que tampoco no me gustaron, güey. Yo me acuerdo que estaba en la casa del Carlitos, güey, esa vez, cuando se iba a subir el video, güey. Y a plataformas y todo el pedo. Y la letra, la cara, el morro cuando sale y al hombre José Macías. Sí, sí. Fue el día de su cumpleaños, güey. No, fue el día de mi cumpleaños, güey. Ah. No, güey. Estábamos en la casa del Carlitos, güey. Dos días después de mi cumpleaños, güey. Yo no sé qué verga andaba haciendo en su casa, pero ahí estaba yo. Porque salió la rola en enero, güey. Salió la rola en enero, güey. No, güey. No, güey. Fue dos días después de mi cumpleaños, güey. Porque el CEO me había dicho, va a salir el día de tu cumpleaños. Ah, pues, qué bueno, güey. Pero salió dos días después. Salió el día de enero, güey. Entonces nos quedamos así, güey. Después de que el video se subió de a Corre Promotions, a la semana se subió a plataformas y decía ya José Macías. Se corrigió, güey. Ahora será el Toledo a Mexicali. Se me miro ya en Spotify. Apple Music todos lados, güey. Pero sí, en TikTok también. Pero si tú la pones en la historia de Instagram o en Facebook, te sale todavía como que se me hacía. Pero no hay broncas con mi compa José. Todo bien con mi carnal ahí. Ahí. Corridazo que su hijo. Pronto ahí una colaboración con mi compa José. Oye, carnal. Cuéntame la experiencia. Cuando yo te conocí en noviembre del año pasado, acaban de pasar su experiencia en el concierto del Palenque, güey. Oh, sí. Estuvo bien cabrón, güey. Cuéntanos tú la experiencia desde adentro. Mucha gente nada más se quejó de que, ay, marca registrada tocó bien poquito. Y luego no estuvieron unas rebeldes y así. Pero ustedes empezaron. Pues estuvimos, güey, en dos eventos del Palenque en octubre y en noviembre, güey. El primero, güey, fue un caos total, güey. En Remy Valenzuela, güey. Fue un pinche caos, güey. Fue un caos porque no nos dieron soul check, güey. No nos dieron nada de eso. Nos hicieron esperar como estúpidos, güey. Pinche manejador. No, no vayan, verga. Entonces, pues nos presentamos así mero. Nos conectamos y ya, verga, a ver qué sale. Entonces empezamos a tocar. Y el Carlos me había afinado la guitarra, el pendejo. Lo normal de mi compadre. No, pues empezamos a tocar, güey. Y empezamos a escuchar algo raro, güey. Todos estábamos tocando cada quien por su lado, güey. No había monitores para escucharnos, güey. Y una vez que estamos tocando bien culero, güey, la gente se sacaba de pedo hacia la cara así, güey. Dije, no, pues qué vergüenza. Y yo paré así. Le hice así a los, a mis muchachos, les hice así. Y pararon los instrumentos. Vayan, Carlos. Y me sacaron así como que pedo. Y yo dije, gente, espero les esté gustando. Yo sé que no les está gustando para nada. Están sacando de onda. Pero no es bronca mía ni de nosotros. Escupe al ingeniero. Me valió verga, güey. Así dije, escupe al ingeniero. No hay monitores aquí. Yo no me escucho. Y todos fueron. Empezaron a echar al ingeniero, güey. El ingeniero dio a mí desde arriba. Y me hizo así, se enojó y se fue, güey. Ya nos empezó a regular, güey. Entonces, ya estábamos ahí, güey. Y dije, no, pues no nos vamos a rajar. Carlos Canales estuvo ahí. No, ustedes denle. No, pues no hay que rajarnos. Y cantamos, güey. Y Carlos nomás estaba arpejiendo con la guitarra. Brian hacía uno que otro adornito con el bajo. Yo dejé de tocar el requinto y empecé a tocar acapella. Así, a cantar acapella. Y fue una de esas cuando estaban ahí nuestros amigos de Arte Baja, güey. Y nos grabaron unos videos, güey. Ahí para la página de fotos también, güey. Y grabaron la de Te Juro Que Te Amo, güey. Nuestro tema ahí también cover. Ahí cuando dije, y mi sentimiento. ¿Cómo? Dije así. Toda la gente cantando, güey. Se sintió una vibra, güey. Bien impresionante. Albergazo, güey. Qué chingón. Sí, porque cuando te conocí venías de... De hecho, contaste en el programa esa experiencia, ¿no? Sí, eso fue con Remy, güey. Al mes siguiente con Marca, güey. Fue también un evento. Ahí sí fue un eventazo, güey. Ahí ya tocamos de lo mejor, güey. Tocamos casi dos horas, güey. Porque se bajaron los nuevos rebeldes, güey. Del evento, güey. Estuvimos con... Bueno, en el primer palenque estuvimos con cadetes de Linares, güey. Y desde ahí agarramos una amistad, güey. Y en el siguiente palenque también estuvieron igual cadetes. Y desde ahí agarramos otra amistad, güey. Y nos juntamos, güey. Y nos fuimos un after a pistear y todo ese pedo. Conocimos a... Que se perdieron los instrumentos de mi compadre. De mi compadre, Carlos, se perdieron los instrumentos. Este... 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 Este güey no se da limpio a hacer pendejado, güey. Sí, tuvimos un after, güey. Bien perro, güey. Como estrellas, güey. Como niñas, morritas. Algo bien, güey. Todo ese pedo. Lo que un músico sueña. Sí, pues tú estás... Y luego más si eres una persona así como que, güey. Me gustan las mujeres, güey. Sí, güey. Vivo, güey. ¿Mujeres con pene no había? No, güey. Quiero creer que no. Pero sí, güey. Marca, güey. Fue un eventazo, güey. Totalmente un eventazo, güey. Ahí tocamos nuestros temas, güey. Seguido me miro. Tocamos Pesadilla, que aún no sale, güey. Tocamos Tineíto, güey. 14 de agosto, güey. Que es un temazo, güey. De mi compadre, güey. También, güey. El de la NM, igual. El de la NM también fue cantada. Yo quiero pensar que cuando estén el 14 de agosto ya no van a estar en la baja, va, güey. Quiero creer que no. Oye, bro. ¿Cómo me decís el Garnica, güey? El Brian. Brian. Ok, güey. Llegó el momento que más me gusta de las entrevistas, güey. Fuck, marry, kill. De Alto Legado. Es... Te casas, te coges y matas. ¿Y por qué? El Brian, el Soriano y el Neto. Me caso, me cojo y lo mato. Sí. ¿Y por qué? Yo qué... No mames, güey. Yo creo que... Yo creo que... Oh, güey, está bien cabrón, güey. Porque todos son como que todos... Me los quiero echar, güey. Eso es como... Como a todos son mis compadres y ya les he dado a todos. Pues... Se me hace difícil, güey. No, pues yo creo que... Yo creo que mato al Neto porque yo lo conocí al último. Es mi bajista ahorita principal, el cabrón. Pero yo creo que lo mato, güey. Porque va entrando el güey. Por la corta amistad. Por la... No, pues ya no nos habíamos conocido por ahí, pero... Pero... No, güey. Me arrepiento, güey. Yo creo que mato al Brian, güey. Lo mato al Brian por ser serio, el cabrón, güey. Lo mato, güey. Por ser serio, güey. Porque no te alivianas, mijo. Alivianas al red, güey. No va a haber diferencia en un muerto, güey. No, mato al Brian, güey. Mato al Brian. Me caso con el Neto, güey. Y... ¿Por qué te caso con el Neto? Me caso con el Neto porque trae carro. ¿El Carlos también? Sí, pues, el Carlos dale verga, güey. Y al Carlos me lo voy a coger, güey. Otra vez. Otra vez, güey. Nada, mi compadre me lo echo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tiernito, está flaquito. Y lo puedo hacer a mi modo. El culo limpio y el casi. Vayan a ver una entrevista del casi. Que se eche a mi compadre porque trae el cono flexi limpio, güey. Sí, güey. ¿Qué a quién te coges? Yo creo que me cojo al Carlos porque se ve que se limpia mucho el culo. Qué pedo, güey. No, digo algo. Yo creo que es el que más lo trae sucio, güey. Se la pasa cagando, güey, todo el día, güey. Ay, no, güey. No se aguanta, güey. Oye, carnal. Antes de terminar, güey. ¿Con quién te gustaría colaborar, güey? Ya, o sea, a bajos y grandes escalas, güey. Yo creo que ahorita, güey, hay muchos artistas muy buenos, güey. Me gustaría colaborar, güey. ¿Así de mis sueños, güey? ¿De mis sueños o ahorita, ahorita, güey, como que lo ves al nivel? Valentín y el Chacano Vareña son muertos. No, ya, pues ya. Pues aquí dentro de la zona, güey, me encantaría colaborar, güey, con José Macías, güey. Este, güey, mi compirre, está bien perro, güey, su grupo, güey, con José Macías, güey. Me gustaría colaborar con Gustavo, güey, con Tirón del Norte, güey. Es un sueño, güey. Para mí es un sueño, güey. Tengo un video ahí, tenemos un video ahí cantando con él en el Palenque, en los Camerinos. Era un sueño para mí cantar con él. Ya habíamos compartido evento con él en Los Delfines. Este, con José Macías, con Gustavo. Me gusta, me encanta. De hecho, vamos a colaborar con él, con J.R. Villanueva, con un copirre de La Baja Récords. Una ruedita mía, se llama Fui de lo Mejor. Está bien pasada, güey. Está bien como que chinga tu madre, morra, la neta, güey. Ahora no me quisiste cuando era pobre. Ahora cuando traigo, ahora ya me quieres, chinga tu madre. ¿Quién te hizo tanto daño, güey? Una pinche morra estúpida. No, no, pero todo bien, ¿me entiendes? O sea, todo tranqui. Entonces, yo corro con ellos. El día está apalabrado, José, todavía no. Pues, Gustavo, para mí es un sueño. También un copirre que tengo ahí, se llama Junior Félix, también. Correos tumbados de él, la neta, mi respeto, güey. Me encantaría colaborar con él, güey. ¿No te gustaría hacer algo así como una combinación de género? Así como lo que hace el Gera con este, la rueda que te sería. Sí, realmente me encantaría hacer también un dueto con Isabela, güey. Con Isabela, que ella tiene un estilo muy, muy, este, ¿cómo se dice? Baladas románticas, o sea, me gustaría colaborar con ella. Ya hicimos un cover, pero una grabación bien en estudio me encantaría, güey. Y ya de, pues, artistas súper altos, güey. O sea, obviamente me gustaría hacer una colaboración con, ¿con quién? Con Karim León, güey. No lo veo muy lejano, por ahí andamos. Recluta, güey, recluta, está bien verga esa madre. Sí, 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 obviamente. De hecho, spoiler, el único evento, el único evento que voy a pagar yo personalmente este año por ir a ver, recluta y el Gera. Nada más. Sí, también. Lo demás que el Salas consiga cortesías a la verga. Sí, realmente, o sea, también un sueño, güey, para mí, güey, con Coviseado, güey, colaborar, güey, con Eric, güey, es un sueño, güey. Con Eric también, güey, es un sueño. Varios, güey, varios artistas, güey. También, ¿por qué no? Un corrido tumbado con el Nata, igual. Como te digo, con Karim León, no lo veo muy lejos. Va a ver tu celica de dos puertas y te va a decir, ¿sí caben o no? Sí caben o no. No, o sea, y como te digo, con Karim no lo veo muy lejos. Por ahí andamos preparando algo. Con Karim. No me emociones, espero que no sean las tecates rojas las que están hablando, güey. No, no, no. Luego, luego, allí. Oye, carnal, si no te hubieras dedicado a la música regional y te gustara la música, ¿en qué género estarías? Si no fuera el regional. Yo creo que estaría mucho en el bolero. Canciones como tipo pop rock, como maná, como gotuana, como así reggae, boleras románticas, como sin bandera, todo eso. La verdad. A mí me encanta mucho una canción de gotuana que se llama Antonia, sin bandera. Me gusta mucho, mucho, este Mientes también. La de No me queda más decir una fantasía. No más dos, ¿cómo se llama? Que te vi venir. Te vi venir, se llama también. O sea, también de Enanitos Verdes, mucho, güey, mucho. Inspector, güey, o sea, todo eso me dedicaría, güey, yo creo. Oye, carnal, pues ya nos spoileaste a L Records. ¿Qué más se viene para Alto Legado? ¿Qué rolitas vienen, güey? ¿Qué eventos vienen? Como te digo, se viene Pesadillas, se viene este mes, próximo. Ahora sí. Espero que sí, espero que sí. Se viene en el Cádiz, con los Nis de Mexicali, se vienen también. Ya agarraron videos, ¿verdad? Sí, mire las historias del video. Sí, se viene con los Nis, se viene Junior Morán, se viene también un corrido de mi compadre Carlos, se viene el de la NM, en Estudio Remix, videooficial, se viene, se viene también. Se vienen muchos temas, se viene una colaboración con JTR Villanueva, se llama Fui de lo Mejor, también se llama. Se vienen muchos temas. No quiero confirmar por ahí, pero se viene una sorpresita el 30 de julio. ¿30 de julio? 30 de julio. Vamos a los premios de la calle, culo. Bueno, sí, cierto, también se vienen los, estamos confirmados también para los premios de la calle. No lo quiero confirmar 100% porque pues no sé si vamos a ir, quedamos fuera de todas las nominaciones, güey, valió madre. Me preguntaron, güey, en una ecuación de Instagram, ¿vas a ir a los premios de la calle? Pues sí, ya estoy confirmado, pero pues no mames, voy a ver ganar a todos. ¿Vamos a tirar dos madres perdidos? Pues sí, al día siguiente va a estar codiciado, güey. Ah, fierro. Sí, pues así. El 30 de julio, pendientes 30 de julio. Ya están. Pues, muchas gracias, gente, por estar viendo esta entrevista. La neta, me la paso muy a toda madre. Sea adentro de un estudio, sea en la vida normal cotidiana con este cabrón, muy buena persona, güey. Ahí donde lo vende a Lucín. Y de presa, es otro pedo, este güey, ¿verdad? De buchipresa a Lucín. Simón. ¿Verdad, Muceras? No, a ustedes, a ti, güey, al Sala, al productor, güey. Ey, quiero mencionar, güey, que el productor del de la NM, güey, aquí lo tengo presente, güey. Aunque sea, aunque se vuele el güey, mira, ya está sonriendo, güey. Te digo que, que mi intención nomás es sacarle sonrisas a todos y yo sé que le estoy sacando sonrisa a él. O sea, te va a quitar la sonrisa cuando te diga cuánto te vamos a cobrar por ir a grabar ese video, güey. Y si no, no sale y me vale, verga. No, lo siento, Raza. Ya lo dije yo. Síganos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube. Tinder, OnlyFans. Y ya se lo saben. Carnal, ¿tus redes sociales? Martín Carrera Oficial en Instagram, Martín Carrera Facebook, TikTok, todos lados Martín Carrera. Bueno, pues esto ya se acabó. Nos vamos porque vamos con unas lobuquis. Alto legado, Rizkali. Ánimo. ¡Ua! ¡Curtiquedad! ¡Curtiquedad! ¡Curtiquedad!